¡Ay Magallanes! Magallanes será campeón Comemos tigres, comemos leones Comemos águila y tiburones Magallanes será campeón Cuando nos dan la base por bola De seguidita viene el conrones Magallanes será campeón Con la melena de los leones O el sancocho de tiburones Magallanes será campeón Y Magallanes será campeón Y Magallanes será campeón Magallanes será campeón Este año les ganará La gente que va al estadio Que entonan ya esta canción Magallanes será campeón Este año les ganará Y a gente que va al estadio, entonan ya esta canción Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Comemos tigres, comemos leones, comemos águila y tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Con la melena de los leones, como el sancocho de tiburones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Cuando nos dan la base por gola, enseguidita viene el conrones Magallanes será campeón, Magallanes será campeón Que Magallanes será campeón, y Magallanes será campeón